Hola amigos, seguimos en la Mole Convention y estamos en Toys for Us, que yo ya quiero llorar. Empecemos por esas niñas de allá arriba. Para los muy collectors de Disney sacaron una edición especial llamada Masquerade Party, que salió en línea de maquillaje, muchas muñecas y todo muy mágico. Y aquí hay varias muñecas, están Megara, que esta es una de las princesas, entre comillas, raras, que se agregan a esta colección, esta Rapunzel, esta Bella, esta Cenicienta y obviamente nos vamos a la línea de colección de Frozen 2. Aquí está Ana, está precioso este Jack Jack con la tía Edna. Y abajo tenemos más figuras exclusivas, ya sea de Disney Parks o que son de Disney Store, que son Ana en su cuarto, tenemos Aurora, tenemos estos sets de Animators, que están preciosos. Vean, acá está el mini set y acá está ya la casa normal. Y lo padre es que estos tienen sonidos y son interactivos. Tenemos aquí todo el set de minifiguras de Lion King, viene todo, literal. Que si su chebra, que si su jirafa y arriba está el set de princesas y unos cuantos príncipes de Animators. Tenemos aquí el set de Toy Story 4, igual el de Modana. Tenemos aquí a Forky y tenemos acá abajo más muñecas de Disney Store que están preciosas. Están Ana y Elsa de Frozen 2. Están estas mochilas de Launchfly, que son ediciones especiales dentro de los parques, que se lanzan en distintas temporadas, según el cambio de temporada o lo que se celebre. Tenemos esta preciosura de Stitch, que está bien bonita. Tenemos a Elsa, tenemos a Kristoff, tenemos las Toddlers de Animators Collection, que están Alicia, está Elsa, está Ana, está Ariel, está Pocahontas y hasta esta Úrsula con su collar maldoso y malvadosa. O sea, y está bien padre porque sí es tela real. Acá abajo tenemos algunas tazas, accesorios, pins de colección. Para los pin traders está el Minnie Mouse de Main Attraction, que están padrísimas. Las tazas, esta taza de Wisdom que hice la flor que crece, la te presta, de la más bella, de todas. Y así, igual una taza de Main Attraction. Tienen esta cartera de Ducky y Bonnie, de Toy Story 4, Pascal de Rapunzel, Mushu. Y está padrísimo que tengan tazas de las atracciones de los parques de Disney. Está Pizza Planeta con Forky, está esta taza de Stitch. Y atrás, como podemos ver, hay ciertos peluches. Está Poire, está Stitch, está el marcianito de Toy Story, está Lotso con su malvado olor a frutillas. Está Dante, ya ha hecho un alebrije. Está Stitch vestida de vampiro. Está una edición especial de Mickey. Están Dog, está el genio y está otro Stitch. Y acá bajito están estos preciosos que son Big Feet. Son personajes de Disney con estas patotas enormes. Aquí está el genio de la lámpara vestido de abeja, cuando le empieza a aconsejar a Aladdin. Y vean, esta taza siendo referencia ya sea a la fiesta de té o a la atracción de las tazas de Alicia en el País de las Maravillas. Está Ham, está el gato de Shesire, está la celebración del 2020 de Disney World. Y bueno, la cartera, que sí, el collar de Simba. Hay muchas cosas muy seleccionadas para los collectors de Disney. Y pues de este lado vamos a brincar a la zona de Funko, que tenemos los Funkos de 10 pulgadas, que son Mushu, Michael Jordan, Pennywise, Charmander, el Tigre Toño, el Mish Mishimo Tigre Toño. Tenemos figuras especiales de My Hero Academia, las Tis, las playeras. Y acá abajo hay surtido rico, como dirían por ahí en las galletas, para todos los fanáticos del Funko Pop. Hay de anime, hay de Disney, hay de Star Wars, hay de Marvel, hay cómics. Hay en mil personajes de Funko Pop. Están las mochilas de Lunchfly. Estas ediciones especiales de Star Wars, del Rey León, celebrando el 4 de Julio. Op, está la dama y el vagabundo, Stitch, igual de Rey León. Esta de Toy Story está preciosa. Esta es mía. Esta grita mi nombre. Y pues, bueno amigos, esto es lo que podemos encontrar en Toys for Us, aquí en la mole. Y si no, búsquenlos en Instagram, que también pueden encontrar productos y donde los pueden encontrar. Así que... Los pueden seguir en redes sociales. Y pues, bueno, ¡ay! Miren, volviendo a los pins. Y esto salió en la D23 pasada. Un set de pins de la Masquerade Party, donde vemos a Giselle con Eduard. ¡Ay, qué bonito! Pues bueno, juego amigos, esto es parte de lo que pueden encontrar aquí. Yo soy Marisol, seguimos en la Mole Convention. ¡Gracias!